Ay, hija, no viene nadie. Claro, debe de estar celebrando sus 15 años con sus amigos. Pero nosotros vamos a tener que ir, pues ya ves que vivimos lejos. Nosotros queríamos darle una sorpresa. Pero es natural que esté festejando sus 15 años. Ella no tenía permiso de ir a ningún lado. Ay, mija, le cancelaste su fiesta de 15 años. Y la verdad no tenías que hacerlo, ¿eh? Nadia tenía mucha ilusión. Ay, no empiecen a reprocharme, ¿sí? Hice lo que tenía que hacer. A mí me da muchísima pena que hayan venido hasta aquí y que no hayan podido ver a Nadia. Le hablé a su celular y no responde. Ay, pues debe de estar festejando. Nosotros la pasamos muy bien con ustedes, ¿sí? En otro momento veremos a Nadia. Ahorita nos tenemos que ir. Hasta luego. Adiós, abonita. Gracias por venir. Ay, no, preciosa. Le discusa a todos. Bonitas horas de llegar. Apenas tienes 15 años y mira nada más la hora a la que llegas y en qué estado. Estaba festejando mis 15 años. Esta casa la respetas. No te voy a permitir que llegues borracha. Dejaste a tus abuelitos plantados. ¿Ya vas a ponerte histórica? Qué bueno que me eché unas copas para soportarte, mamá. Y aunque no tuve quiesta de 15 años, por lo menos quise divertirme con mis amigas. Nadia, mírame. Vinieron tus abuelitos a verte y te hicimos una comida para celebrarte. ¿Ahora sí estuviste, papá? Digo, porque ya no te gusta estar en la casa. Creo que cualquier sitio es mejor que con la rebañona de mi mamá. Si no estás seguro, podemos irnos. No es eso. Yo en realidad no te pido nada. Yo no quiero que dejes a tu mujer ni a tus hijos. Yo solo quiero que te sientas a gusto conmigo. No tengo nada que ofrecerte. Sí, sí tienes. Tus brazos. Tus besos. Tus caricias. Quiero que hagamos el amor. Quiero hacerte ver lo valioso que eres. ¡Levántate! ¿Qué pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? ¡Ya! ¡Estás loca! ¡Dale! ¡Lárgate! ¿Sabes qué? Te tomo la palabra. Porque no te tolero más. ¡Lárgate! ¡Vamos a la cara de esta casa! ¿Pues cómo vas? ¡Órale! ¿Pero cómo vas? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate!